Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu simbieta, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente en mi vida, aquí en mi latito Déjame no cifrar, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No se derrama, pum, pum, pum No se loca, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Hey, hoy me tienes todita La noche enterrita para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esa noche solo estamos tú y yo No se derrama, pum, pum, pum Desde la casa, sem, sem, sem Yo sé mi vida, que tu heredita me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagan lo que hacer Me llena tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pides por favor De lo que sea con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama ¡Vale! Prende la flama, baby Trained to escape To the distant love That hurt me though But I'm not brave I'm not brave Not enough Not enough Not enough I'm a good man I'm going far ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!